¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor a mi vivir. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad. 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 que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Este programa es posible gracias al patrocinio de Academia Peter. Excelencia en idiomas. Salón de belleza Luis & Fashion, el lugar donde siempre querrás volver. Ray Market, el lugar ideal. Y adiestramiento marítimo El Galeón, con los cursos OMI. 0424-849-6897 o al 0424-536-5444. Con Marta León. Café. Con Marta León. Café. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a tu programa Café en compañía de tu amiga Marta León, por Neo Espartana en sintonía contigo, donde estaremos, pues, compartiendo los consejos de salud, las notas curiosa y mucho más. Trabajaremos para ti en los controles, el amigo José Marcano, en la producción Richard Palacios y quien te habla tu amiga Marta León, productora nacional independiente 24688, todos bajo la dirección del licenciado Carlos Mier-Hosman. Hoy, miércoles 22 de junio del 2016, pues así iniciamos el programa de Miércoles de Ranchera, con Ana Gabriel y el tema Mi Talismán. Recuerden que tienen a tu disposición el 0295-267-4800 y que también ya puedes seguirnos a través del Facebook en Café con Marta León, como también puedes escucharnos y vernos a través de la página de PerlaVisionRadioTV.com, desde cualquier parte donde te encuentres. Cuando son las 9 y 5 minutos, allí les dejo a Vicente Fernández y el tema Estos Celos. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto, que rodó, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. 9 y 8 minutos de la mañana y presta atención a la reflexión que te traigo hoy. Porque en muchas ocasiones pues sería fácil si solamente con llorar se remediaran los problemas. Sería fácil si en cada lágrima se fueran las nostalgias y las tristezas. Sería fácil si con dormir pues cambiara todo en una noche y al despertar pues no existieran los reproches. Sería fácil vivir y sería fácil si no doliera el desamor y del amigo la traición. También sería fácil si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Sería fácil pero no es fácil, ya lo vemos. Somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlos. Hemos nacido por amor y casi siempre pues por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tiene sentimientos porque la vida no es como un libro de cuentos. Y el que no siente su dolor es por solo una razón, porque está muerto. 9 y 9 minutos y ahora escuchemos pues al cantante Leo Dan con el tema Esa pared. Esa es a Juan Gabriel con el tema Caray. Pensaba que era Leo Dan. Ok, chévere. Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos casado no estarías ni llorando no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre te casaste con un viejo que es muy rico y lloré, 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 noche tras noche, cara y noche tras noche, cara y noche tras noche. Ahora soy yo Ahora soy yo quien vive feliz y ahora y ahora muy sola y triste te dejaron y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada y sin, sin dinero, sin mí, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rito Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti 9 y 13 minutos y esto es publicidad Estás dando muchas vueltas para conseguir lo que necesitas para tu negocio de comida rápida Pues ya no busques más Ven y acércate a visitar Distribuidora Rain Market El lugar ideal donde vas a conseguir lo mejor en charcuterías, quesos, salchichas, embutidos, carnes para pepitos, papitas fritas, milanesa de pollo, carnes para hamburguesas, las deliciosas cuajadas andinas Entre salsas y una gran variedad de víveres y delicateses Rain Market es el lugar ideal porque allí conseguirás lo que necesitas en un solo lugar Además de que recibirás la mejor atención y una excelente calidad en todos sus productos Por eso amigama de casa o amigo que nos visitas Y si vas de paseo a la playita Ven y visita al Ray A Ray Market En la calle Libertad, Entre Marcano e Igualdad O contáctanos y haz tus pedidos Al 263-5446 Y deja de un lado tus preocupaciones Visita al Ray A Ray Market Y si quieres salir de la rutina Y deseas ver materializados tu sueño El sueño de hablar otro idioma Pues déjame decirte que no tienes que irte fuera del país para poder hacerlo Porque Academia Peters Es el instituto que capacita a niños, jóvenes y adultos en el idioma inglés Quien todo el año te están capacitando para que seas un bilingüe Academia Peters Abrió las inscripciones para el plan vacacional de agosto El cual inicia el 1 de agosto y finaliza el 26 Los horarios son de 9 de la mañana a 12 del mediodía Y esto va a ser de lunes a viernes Son 4 semanas donde tus hijos aprenderán inglés Mientras se divierten Las edades comprendidas para estos cursos son de 7 a 10 años De 11 a 13 Y de 14 a 16 años Peters Language Institute Es el instituto que te capacita y te enseña Porque cuenta con profesores capacitados Un grato ambiente de estudio Así que si deseas mayor información Contáctanos o envía tu mensaje al 044-815-2889 O al 0426-788-2547 O acércate y visítanos en la calle Amador Hernández Entre Sedeño y Jesús María Patiño A solo una cuadra de la 4 de mayo Academia Peters Excelencia en idiomas 9 y 15 minutos Y recuerden queridos amigos Que se encuentran en sintonía del programa Café por Nuevo Espartana 105.5 Y allí pues ahora sí le dejamos Tenemos una pequeña falla técnica con el computador Allí le dejamos a Leo Dan Y el tema Esa Pared Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Debemos platicar Mintonía de tu programa Café por Neo Espartana Y que tienen a tu disposición El 267-4800 Como también Queridos amigos Que ya pueden seguirnos A través del Facebook En Café con Marta León O escucharnos Y no solo escucharnos Sino también Seguirnos a través De la web Por 9 y 19 minutos Y en nuestra sección Salud y algo más Sabías amigo y amiga Que un poquito de orégano En tu espagueti Un diente de ajo Machacado en la carne O una pizca de jengibre En tus vegetales o fritos Aunque se usan En cantidades moderadas Pues las hierbas Y las especias Te ayudan A mantener la salud Y es que de acuerdo Con los especialistas Por regla general Pues la cantidad Que usan Para condimentar Sus alimentos No es suficiente Para tener efectos Terapéuticos Pero de todas formas Es beneficiosa Esto se debe A que todas las especias Desde la canela Hasta el tomillo Son ricas En antioxidantes Estos químicos Derivados de las plantas Pues ayudan A prevenir El cáncer Las enfermedades Cardiovasculares Y el mal Del Alzheimer Además de que Aportan Un sabor A tus comidas Permitiendo Pues así Reducir O eliminar El uso De la sal Entonces Vamos a Condimentar Nuestros alimentos Con un poquito De cada una De estas hierbas Que le dan Aroma Y un buen sabor A nuestras comidas 9 y 20 minutos Y hagamos Publicidad Seguramente Uno de tus sueños Ha sido recorrer El mundo O conocer Diferentes Países Pero que tal Si lo haces Y al mismo tiempo Trabajas Adiestramiento Marítimo El Galeón Te da las herramientas Para que puedas Hacerlo Esta empresa Es especialista En formar Y adiestrar A personas Como tú Con deseos De avanzar Día a día Dictándote Los cursos Básicos Llamado OMI Que son Un requisito Indispensable Para que puedas Trabajar En cruceros Tanqueros Pesqueros Plataformas Marítimas Entre otros Amigo pescador Ponte al día Y realizas Tus cursos OMI Llámanos Al 0424 849 6897 O al 0424 836 5444 Atrévete No importa Tu profesión U oficio Recuerda Toma nota De los números 0424 849 6897 O 0424 836 5444 Y haz realidad Tu sueño Las clases Comienzan Están previstas A comenzar El 18 De julio Del 2016 Y todavía Crees que para ser Bella Hay que ver estrellas Eso quedó En el pasado Te hablaré Del lugar Que te da El tratamiento Para una reina Salón de belleza Louis & Fashion Allí te ofrecen Lo más actualizado En cortes Mechas Secados Hidratación Como la aplicación De la queratina Brillo de seda Cirugía capilar La colocación De extensiones Es el lugar Donde la amiga Luisa Te da Buenos cuidados Para el cabello En Louis & Fashion Te dan el tratamiento Para una reina También tienen A tu disposición La manicure Y la pedicure Y la pedicure Donde nuestras amigas Talia y Oneida Pues son especialistas En esas uñas Esculpidas En acrílico O de resina Con unos diseños Únicos Para que cambies Totalmente El look Ubícanos en la avenida 4 de mayo Centro comercial Jumbo Nivel paseo Local Número 76 Subiendo esas escaleras De caracol O contáctanos Al 264-9097 Salón de belleza Luisa Fashion El lugar Donde siempre Querrás volver 9 y 23 minutos Y escuchemos A Luis Miguel Con La Viquina Donde se pone A murmurar Dicen que tiene Una pena Dicen que tiene Una pena Que la hace llorar Altanera Preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consular Pasa luciendo Su real majestad Vas a encaminarnos Viva Sin vernos La más La divina Tiene Vena Y dolor La divina No conoce El amor Altanera Preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consular Dicen que alguien Ya vino Y se fue Dicen que pasa La noche Llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Ya vino La� La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Hasta aquí nuestra primera media hora No te apartes de nuestra sintonía Que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios Café con Marta León Publicidad ¡Sabroso! Si quieres comer y poco pagar Hotel Plaza Royal tienes que visitar Allí encontrarás un buen restaurante Donde la comida muy sabrosa estará Restaurán Hotel Plaza Royal Allí degustarás de un delicioso menú ejecutivo Comida a la carta, desayunos, almuerzos y cenas Todo con una inmejorable sazón También pone a su disposición Sus instalaciones para reuniones y celebraciones especiales Estamos ubicados en la calle Fermín El 4 de Mayo Restaurán Hotel Plaza Royal Abran paso, abran paso Que viene el rey, abran paso ¿Y quién es ese? Ese, ese es el rey El rey market Y trae todo lo que necesitas para surtir tu negocio Pan de perros, de hamburguesas, salchichas Carne para todas tus combinaciones Rey market también tiene desde vasos hasta servilletas Visítalo en la calle Libertad, entre Marcano e Igualdad Por la Mar, al lado de Rey Mar Contáptalo al 0295 263 5446 Ve y conoce al rey ¡Al Rey Mar! La cocina italiana en su expresión más deliciosa La casera Y la pasta en toda su variedad de salsas y sabores En paparazzi Pizzas más crujientes Y como tú la prefieras En paparazzi Centro Comercial La Vela Nivel Feria Al salir del ascensor a la derecha Abrimos desde las 11 de la mañana Y hasta las 9 de la noche Paparazzi Les espera con el sabor de Italia en Venezuela Contamos con servicio a domicilio Mandadito Express 0295 266 1055 Paparazzi La expresión más deliciosa Los miércoles y jueves Siomara Carrillo les presenta su espacio de variedades Así Somos Por Neo Espartana 105.5 FM De 10 a 11 de la mañana Así Somos Una alternativa refrescante Miércoles y jueves De 10 a 11 de la mañana Con Siomara Carrillo Así Somos Por Neo Espartana En Sintonía Contigo En Sintonía Contigo Tenía el carro parado desde hace muchos días Y por más que buscaba no encontraba los repuestos Hasta que me contaron de un lugar que es genial Y allá llegué Pip pip Todo en repuesto es el coco Pip 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 Reparan el electro en sólo 20 minutos Tienen todo el repuesto que tu carro necesita Aceite, lubricantes y tu carro a rodar Todo encontré allí En todo repuesto es el coco Todo en repuesto es el coco Calle Jesús María Patiño con amadores grandes por la mar Dipam Chalom La distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de margarita Con el mayor surtido de condimentos, especias, base para helados, ácidos cítricos, manteca, mermelada, levadura y chocolate para cubierta Dipam Chalom La distribuidora de insumos para restaurantes, hoteles y reposterías de margarita Calle Marcano entre San Rafael y Díaz 264-7790 Dipam Chalom Para su comodidad al hacer y recibir sus envíos Ahora Domesa cuenta con nueva dirección Centro Comercial Roxy Center en Juan Griego Domesa Abierto de lunes a viernes en horario corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde Centro Comercial Roxy Center Planta Baja Local 5, calle Arismendi a 50 metros del Banco Bicentenario en Juan Griego Teléfono 2536519 Domesa Ahora más cerca de ti Bordados multicolor Un mundo de diseños y colores para ti Especialistas en fabricación de ropa deportiva, uniformes y gorras Bordados multicolor Excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados Bordados multicolor Calle Díaz con Velázquez Edificio Mar 125 Local número 4 Nuestro teléfono 0295-2639833 O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico Bordados multicolor arroba hotmail.com Bordados multicolor Esparta Deportiva Esparta Deportiva De lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía Esparta Deportiva con Manolo Franco Anécdotas, comentarios, entrevistas, polémica Toda la información deportiva en materia regional, nacional e internacional con Esparta Deportiva De 11 a 12 del mediodía de lunes a viernes Y por Neo Espartana También en deportes En sintonía contigo La Clínica del Tripoide El personal más capacitado y especializado De la isla de Margarita Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos En piezas nuevas y reconstruidas Con tecnología de alto nivel En la Clínica del Tripoide Nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas Lo que permite mantener la originalidad de su vehículo La Clínica del Tripoide Entrada Autopista El Valle Avenida Francisco Fajardo Con calle La Guillotina Teléfono 0424 471 0156 Contáctanos por el 0295 267 4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Negrito con lecho marrón Este café es más sabroso con Marta León Café con Marta León 9 y 32 minutos de la mañana Y estás en sintonía de tu programa café Por Neo Espartana En compañía de tu amiga Marta León Te recordamos nuestro número de contacto El 267 4800 Y continuando en nuestra segunda media hora En miércoles de rancheras Un género musical de la cultura mexicana Y un estilo musical que apasiona a muchos Pues a través de esto expresan sus sentimientos Haciendo de este pues uno de los preferidos Escuchemos a Alejandro Fernández ¿Quién nos interpreta? Loco Loco Me dicen loco ¿Por qué hablo con las aves? Y a los amigos Que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa Que de ti Loco ¿Por qué me aman La mejor de las estrellas? ¿Por qué se niegan a aceptar Que la más bella No haya bajado de tan alto Para mí? Loco ¿Por qué les digo que me quieres Con el alma? Y por las tardes Cada vez que canto falta Voy despojándote de todo lo demás Loco Loco Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches de locura Tras esas noches de locura Que me das Cuando te sueño Loco Loco ¿Por qué les digo que me quieres Loco Loco Por esos ojos Por esos ojos que me dicen Que me aman Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches de locura Que me aman Alejandro Fernández Con su padre Amor de los dos Dos años más tarde En su primer álbum Alejandro Fernández Ponía de manifiesto Sus actitudes Para la música Y la profunda sonoridad De su voz Piel de niña Su siguiente disco Llamó también La atención del público Haciendo el nuevo intérprete Además de su inclinación musical Por herencia Y por vocación La música pudo más Que la arquitectura